CNN Radio, en Gualeguaychú, FM 100.3. CNN Radio, siempre del lado de la información. Segundos afuera, ya llega toda la info del Vox. Por CNN Radio, Gualeguaychú. Bueno, ahora tocó el turno del Vox. ¿Quién mejor que un amigo? Ya dijimos, vamos a ver cómo sale hoy. A ver cuánto dura acá, nosotros estamos a prueba. Él encima está a prueba de nosotros que estamos a prueba. Así que, a sufrir. Buenas noches, Carlitos Barrio Nuevo. Buenas noches a toda la mesa de 4 en línea. Bueno, acá está tu compañero de trabajo, Eugenio, Pamela, Lili y Pedro, Carlito. Listo, saludos para los tres y para vos, Eugenio. Un placer hablar con ustedes. Bueno, Carlito, les contamos la audiencia. Carlito nos va a acompañar en lo que es el Vox. Ayer tendría que haber estado acá, Carlito, porque le pegaba una paliza a Pedro. Lo pusimos contra las cuerdas. Fue al rincón neutral y le seguimos pegando. Encima, después entró un amigo de Freyventos, también un periodista, y lo agarró también a cascotearlo. Quedó destrozado. Tendría que haber estado vos. Como árbitro. Claro, le contamos a la gente que Carlitos, bueno, si bien ya no está ejerciendo, pero es árbitro nacional de Vox, y él que nos va a acompañar en lo que es la parte de toda la info del boxeo. Y de a poquito vamos a ir, para aquellos que tenemos poco conocimiento en reglas y demás, y que de atrevido nos ponemos a mirar alguna pelea, entenderlas un poquito mejor. Así que tenemos. Yo te pediría, Carlito, que de arranque vos nos contés un poquito algunas reglas básicas del boxeo. Por ejemplo, a ver, te hago una pregunta. Yo te cruzo la calle, tu cara no me gusta, y te digo, ¿sabés qué? No te tengo miedo. Yo vos te como. Yo vos te como, Carlito, así como el Dibu Martínez. Yo vos te como. Va a morir y te peleo. ¿Puedo hacer eso? Profesionalmente. No te puedo, Eugenio. Hasta para el boxeo amateur, lo primero que tiene que hacer un boxeador, después de haber practicado unos cuantos meses, es todos los controles médicos. Que, por ejemplo, yo te puedo decir ahora, que me apuraste, digamos, que te hablo de un muchacho, un chaqueño, Fidel Luis Díaz. Entonces, vos sabés que este muchacho es un profesional de hace muchos años. En el año 2016 sufrió un ACV. No soy médico y no he estado con la historia clínica de este muchacho. Pero en el 2018 volvió a pelear profesionalmente, lo cual no entiendo cómo lo habilitaron. Vos sabés que el otro día, en Honcativo, te digo el otro día porque fue hace, ¿dónde se llama? Fue el, no menos, 26 de junio, en Honcativo, Córdoba, vos sé a este muchacho. Vos sabés que con nuestro Maidana, Maidana, le opina una paliza importante. Este muchacho pierde por Honcativo y todavía está internado con respirador. Lo cual te digo que para mí, como un tipo de goceo, esto me destroza, ¿viste? Porque yo no sé quién fue el que lo habilitó. Y te digo una cosa, Eugenio. Luis Díaz no era como yo, como goceador, como puede ser yo, que no sé nada. Yo sé los reglamentos y soy árbitro. Luis Díaz no era un chico que tenía 17 peleas, 15 ganadas, 12 habían sido anotados. Pero ese muchacho no podía haber estado peleando en estos momentos, ¿viste? Yo con esto lo vamos a seguir acá en CNN 100.3 Gualeguayú. Porque es un tema que no puede pasar, ¿viste? Sí, bueno, eso es una muestra de que por ahí uno dice, muchos dicen, bueno, son dos personas que se están pegando, eso no es deporte más. Pero debe ser uno de los deportes más cuidados en cuanto a lo médico, en lo previo, Carlitos, ¿no? Sí, Eugenio, mirá, en el boxeo, cuando se está con los reglamentos, estoy hablando de amateur y profesional. En el espectáculo tiene que estar médico, enfermero, la ambulancia en la puerta y la camilla de la ambulancia abajo del rino. Con todo el equipo de RCP, o se dice en la terapia, todo, o sea, es muy cuidado. Lo que pasa, yo no sé qué pasó con este muchacho, cómo consiguió los certificados, quién movilitó, ¿viste? Bueno, es complicado, bueno, me parece bárbaro que lo sigamos al caso porque es un tema importante. Lo vamos a seguir, si ustedes me habilitan, porque a mí me interesa, me interesa primero la salud de este chico, ¿viste? Es un chico, como te puedo decir, chaqueño, que vive en José León Suárez, muy humilde. Entonces, ¿viste? No pueden pasar a estar aquí. Carlito, vos dijiste una pelea ahora en junio, ¿se están dando peleas en algunos lugares del país? En muy pocos lugares, y te explico por qué. Al existir el COVID, y no hay espectáculo con público, se hacen solamente espectáculos de goceo bancados por alguna gran empresa o alguna intendencia. Bueno, vos vas a ver los pocos que se ven en Texas Sport, en Texas Sport se pasa a boxeo, pero hay 20 personas que son los que fiscalizan, mamá. Carlos, te hago una consulta, Pedro, te saludo acá. Sí, Pedro, encantado. ¿Cómo andás? ¿Qué opinión tenés vos sobre los boxeadores de ahora y los boxeadores de antes, que yo, el Roña Castro, Ringo Bonavena, Víctor Galíndez, Monzón? ¿Qué diferencia hay? ¿Cambió el boxeo de esa época ahora? ¿Cómo así cambió el fútbol? ¿Cómo...? Cambió a Pedro para peor. ¿Para peor, no? Te digo. No, no, el boxeo, el boxeo, no es un deporte de conjunto como puede ser el básquet o el fútbol. Entonces, vos como estás arriba, al gringo estás vos solo. Y un boxeador, para ser profesional en serio, tiene que practicar no menos en doble turno que 8 o 10 horas por día. Y ahora, en los últimos, yo te diría... Yo soy árbitro desde que tenía 17 años y tengo 59. El incandio que se ha diagramado en los últimos 20 años es que ha ingresado a nuestros jóvenes, sobre todo, este boxeador, el tema de la droga y el alcohol. Lo cual, de ahí vemos que no tenemos... Nunca más vamos a tener el monzón. Tenemos estas... ¿Cómo te puedo decir? Que son fenómenos como Maravilla Martínez, hasta 10 años atrás, o el chico este que boxea el sábado que viene. El sábado que viene, les informo a ustedes, en San Antonio, Texas, va a estar la pelea más importante para el boxeo argentino. Bueno, yo te diría que después de Maravilla Martínez, los últimos 5 o 6 años, boxea por Argentina a Brian Castaño, es un pibe muy fuerte, un récord de 17 victorias, una sola derrota, tiene 12 nocauts, contra este fenómeno que es el gemelo que diría yo de Floyd Valweather, que es Germán de Charlo. Vos lo veas, Charlo es más joven, pero es Magüedder. Pega, aguanta, salta, es pícaro. Charlo, te digo también, con un récord mejor, quizás que el de Castaño, porque tiene mucha más pelea. Pero te digo, en San Antonio el sábado, me hace que era importante la pelea, que van a unificar cuatro títulos mundiales. Desde la categoría Super Welter, que para no aburrir a ustedes y a la audiencia, el Super Welter está en los 79 kilos aproximadamente, solo a 154 libras. Van a unificar, se ha quedado cuatro asociaciones, el Consejo Mundial, Asociación Mundial, Federación Internacional de Bolseo y la Organización Mundial de Bolseo. Es un espectáculo que no se está haciendo mucho a nivel mundial, porque no tenés los bolseadores que se animen a arriesgar tanto y la plata de la bolsa, ¿no? Claro. Hola, ah, perdón. Hola, Carlos, te saluda Pamela. Yo por ahí quería... Hola, Pamela, un gusto. Un gusto también. Quería consultarte por el boxeo femenino. Por ahí. Ahora, Pamela, yo soy muy respetuoso del boxeo femenino. Te voy a dar una información de un título que fue hace tres días atrás de dos chicas argentinas que boxearon. Y eso te lo voy a dar. Cuando tú no te dicen, te voy a dar información. El boxeo femenino, lo único malo que tiene es que vivimos en un mundo todavía de machirulo. Ganan muy poco a las boxeadoras femeninas, ¿me entendés? Muy poco, no sé si me entendés. Y bueno, como se está dando en todos los deportes, así el fútbol, por ejemplo, también, en Caldo. Sí, Eugenio, pero el boxeo es un deporte duro. Entonces, si vos a nivel argentina tenés un título argentino masculino y se lleva una bolsa entre los dos poseadores de 800.000 a 1.200.000 a las dos chicas la arreglan por 300.000. No sé si vos me entendés. Entonces... Carlos, perdón, ¿y esto en qué va? O sea, ¿qué más defiende a la anunciadora? ¿Hay alguien que diga no, mirá, esto no tiene que ser así? Ah, perdón, perdón. Ahí está, Carlos. No se escuchó, no se escuchó, perdón. Sí, se escuchó. O sea, ¿en qué va esto? ¿Cómo se puede cambiar esto en que la mujer que pelea es muy amplio, ¿no? Pero... Sí, sí. ¿Cómo se puede...? Sí, mirá, mirá, yo creo que lo que se puede cambiar es que encontremos empresarias fuertes, mujeres, que de repente van, como en Finlandia, porque es un sistema materialal, más el boxeo femenino que masculino, es la única forma. Claro. Porque el boxeo, las bolsas salen de las empresas y de la reclamación. ¿Y a las empresas no les interesa financiar pelea en el boxeo femenino, Carlos? Y acá en Argentina muy poco. Y es como con todos los deportes mayormente, pasa que... Todo lo que es femenino. Creo que acá habría que cambiar más la sociedad que otra cosa, porque pasan la mayoría de los deportes. Sí, coincido totalmente. Yo creo que es un cambio de cabeza y, bueno, en algún día, no sé si lo voy a ver porque tengo casi 60, pero espero que sea algo normal y que una goceadora se gane su buena plata para cuando en el momento de retirarse tenga un buen pasado. Bueno, recordemos que el fútbol femenino se empezó a perficializar poquito tiempo antes de la pandemia. Empezaron a firmar los primeros contratos el fútbol femenino. Exactamente, Eugenio, pero en el fútbol yo veo que el esponsoreo es distinto. Sí. Porque en Brasil, por ejemplo, chicas que practican el fútbol profesional tienen un buen pasado, Eugenio. Sí, 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 sí. Carlos, de mi parte una preguntita, a ver, de Ofit en boxeo, en la época que trabajé en una empresa de acá que hacíamos que hacíamos Rinsay con las publicidades y demás, estuve cerquita, pero más de eso no pasé y algunas peleas por televisión. Hoy, con todas las señales que hay, si yo tengo que decirte, a ver, Carlito, ¿dónde me recomendás que vea la pelea? ¿En qué canal y por qué? Bueno, la... O sea, vamos a leer correctamente, Eugenio. Sí. Yo también me he dicho más muchas veces. No son peleas, son combates de boxeo. Bien, perfecto. Peleas, peleas las que tenemos en la calle. O la de ayer acá, pero tenés razón, tenés razón. No, no, vos sabés que por reglamento se habla de combate y a nosotros en la Federación Argentina siempre, no, no puedo decir pelea, hermano, pero viste, a uno se le escapa a veces. Mirá, Eugenio, hay dos señales que yo estoy viendo actualmente. Una es Tice Sport, que es este... Nocau 9, no sé cómo es. Pero yo prefiero por el vocabulario de los relatores, que también hay algunos argentinos, y es, digamos, son relatores mexicanos que la dialéctica y el castellano perfecto que usan, o sea, por momentos te da esta risa, pero tienen un vocabulario, por ejemplo, que dicen, qué sé yo, no es lo mismo llamar a León que se venga para adelante, viste, y más feo que abrazos de suegra. Vos lo escuchás, ¿no? Viste que vos mirás en la chista, sí, tal vez que sí. Yo el sábado a C-Sapping en la pelea de Charlo con con Brian, a C-Sapping entre ESPN y Tice Sport. Boxeo de primera lo de Tice Sport, Carlos, se llama. Claro, claro, boxeo de primera y este, y mirá, ESPN, son geniales los mexicanos. No, yo escuchaba los partidos de la Eurocopa, los veo por Telecinco, son un show relatando a los españoles también. Sí, 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 es verdad, pero son señales que acá no me llegan, Eugenio. Yo tengo una señal de cambio que no lo tramita ellos, viste. Claro, yo lo, por ahí hay unos lugares que te tenés que tapar un ojo, parecer a Jack Sparrow, lo buscás por internet y lo pescás, tenés razón, si no vamos a promocionar esas cosas. Carlos, volviendo, lo traigo un poco a su oficio de árbitro, ¿es muy difícil el arbitraje en el boxeo? No, es algo sencillo y vos sabés que por ejemplo en Entre Ríos tenemos un déficit de árbitro que vos no te dan una idea, es como que los muchachos no se animan, pero el boxeo en un reglamento, no te voy a aplicar el reglamento porque está reglamentado hasta la ropa que tiene que tener, que por ahí vos ves que se sacan, el boxeo, el pantalón que se tiene que usar es un pantalón corto que no puede llegar nunca a la rodilla y yo estoy viendo ahora en el mundo, acá en Argentina, que le llega hasta la canilla, le llega a los pantalones. No, y van con una pollerita, ¿viste? Eso no es boxeo, no son boxeadores, en cualquier título mundial de otra época que recién me preguntaba Pedro la diferencia con Monzón, con mucho monstruo del boxeo, es los pantalones negros y pantalones blancos y nada más, ¿entendés? Entonces ahora usan unos colores y yo que bueno, a nosotros los viejos a veces nos chocan los ojos, ¿viste? Entre otras cosas, en el reglamento de boxeo está totalmente prohibido la barba, por más que sea una barba de dos o tres días y te explico por qué, porque ante cualquier corte, una barba con la vaselina la respiración te produce una infección impresionante y yo he visto boxeadores últimamente que tienen barba como Fidel Castro y que no entiendo. Bueno, mirá Carlito, habíamos charlado en la previa y dijimos, bueno, presentación, porque la idea es que vos salgas los viernes, este viernes es feriado, así que dijimos, bueno, no te vamos a dar el changüí de que el primer día de trabajo estuviera feriado, entonces, ya era demasiado, te dijimos, te sacamos el jueves, cinco minutitos, llevamos casi veinticinco minutos, vos que estabas preocupado por decir, no, capaz medio cortito, y bueno, yo te pido que para terminar me repitas, este sábado, ¿coincide con el partido de Argentina-Brasil el horario? No, 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 el sábado el 17 de julio, el otro sábado, ah, el 17 de julio, perdón, es la próxima semana, y te digo una cosa más, para el ganador de esa pelea, ya está el tipo que nos va a retar y nos quiere pelear hasta la luna, pero los dos juntos, sí, a los dos juntos que es posible, y te digo una cosa, fue el ganador ayer de, también en Catedral Super Welter, el campeón de Asia y el Pacífico, es un, una, 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 sede que tiene el Consejo Mundial, el hijo de Costa Chiu, fue un fenómeno hace 20 años atrás, el padre, Tim y Chiu, o sea, el hijo de Costa Chiu, te digo, peleó con Park, una pelea que duró tres rounds, se mataron, y ganó, Tim y Chiu, ganó por los casos en el tercer round, mirá, los datos y cinco correctos tienen, Tim y Chiu, llegó con esta pelea, 18-0 contra 11 knockouts, y el que perdió ayer, el que perdió ayer con knockouts, terminó, el combate, con 12 ganadas, la dación perdida con 11 knockouts, o sea, que ganaron todos con knockouts, uno de los que perdió ayer. Sí, bueno, entonces, vamos a tener el viernes que viene, y otra, perdón, perdón Eugenio, y lo quiero comprometer a Carlos, Carlos, lo quiero comprometer, si usted se anima, ahora que no hay mucho boxeo, y va a estar saliendo todos los viernes, es que cada tanto nos hable de alguna pelea épica que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, y recordarla, y a ver si nosotros podemos buscar algo para recordar ese momento, la de ser vos con nosotros, no, no, esas peleas, tres a una, no, chicos, de ya con usted estoy agradecido, pero no puedo quedar mal con la mesa femenina, de cuatro líneas, y quiero decir que, quiero decir que el día domingo, ya para la próxima semana vamos a preguntar más cosas, vamos a estudiar un poquito más, no, no, te quiero decir que el domingo, como información, en Rosario, Santa Fe, la Santa Fe, vecina, que está invicta, Evelyn Bernoude, que pesa 48 kilos y medio, venció, por el título mundial, del Consejo Mundial, a Tamara de Marco, que es, de Buenos Aires, en un octavo, en la novena, un espectacular. Bueno, ya nos desbalanceaste la mesa, que éramos dos a dos, ya te pusiste de un lado, estás perdiendo puntos con nosotros. Nos gusta la información femenina que colpe, señor Ames. Eugenio, cuando me toque salir, vamos a dar un poquito de información femenina, en todas las veces que me toque salir. Muy bien. Bueno, yo te hago señas, Pedro, y vos cortas. Bueno, Carlitos, entonces, el viernes que viene, con información femenina del boxeo femenino, de los combates de boxeo femenino, dije viernes, de los combates de boxeo femenino, y de la previa de la gran pelea por bonificación de los cuatro títulos mundiales. La previa de Castaño con Chargo. Justamente. Nos vemos el viernes que viene, entonces, Carlitos. Sí. Abrazo para todos, para vos, Eugenio, a Pedro, a Parnella, a Lilian, a todos. Abrazo. Muchas gracias. Bien, bien, Carlitos, ahí. Impresionante. Vamos a las tantas que los oficiales nos van a matar. Nos comen. Bueno, vamos. Cuatro en línea, un programa diferente. El invierno, en el centro del dial. CNN Radio, Wale Wai Chu. FM 100.3.